Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos. Customer notification. Ocho sílabas. Customer notification. Acentuación en las sílabas marcadas. Customer notification. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Customer notification. A continuación, un ejemplo en una oración. El cliente recibe una notificación sobre el envío. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Then hit subscribe and the notification bell. Then hit subscribe and the notification bell. Then hit subscribe and the notification bell. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que vas a aprender dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Vocabulario Warehouse, la cual tiene miles de palabras con su pronunciación y ejemplos relacionados con el área de Warehouse. Y no solo te quedes con esta guía. Arma tu propio curso de inglés. Adquiere aquellas guías que más se ajusten a tus necesidades para que por fin aprendas el inglés que sí vas a utilizar. Para que aprendas el inglés que sí necesitas. Aprende a Baptist Aprende a internacional Aprende a E taxes Est GH